Hola amigos empresarios, emprendedores y autónomos, soy Carlos Cortés y a través de este video voy a responder la pregunta ¿Cómo ocultar o mostrar los suscriptores de YouTube en 5 pasos? ¿Por algún motivo una persona desea ocultar el número de suscriptores o de seguidores de su canal o por el contrario tiene esa cifra oculta y desea mostrarla? Paso número 1, estando en nuestro canal buscamos el botón de Creator Studio y le damos click. Paso número 2, buscamos el botón canal y le damos click. Paso número 3, buscamos el botón opciones avanzadas y le damos click. Paso número 4, vamos hasta el título número de suscriptores. Paso número 5, si deseamos mostrar el número a los visitantes, damos click a la opción mostrar el número de suscriptores. Pero si lo que buscamos es no mostrar el número, pues damos click a la opción no mostrar el número de personas suscritas. Guardamos los cambios y ya está, así de fácil. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube para recibir notificaciones de cada nuevo contenido que publiquemos. Y si surge alguna pregunta, da click en el símbolo que te daré una respuesta. Un abrazo grande y quedamos siempre, siempre conectados a un click de distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!